¡Shalom! Bienvenidos a nuestra decimocuarta entrega en el estudio de las letras del alfabeto hebreo, en donde estamos viendo cómo cada letra revela al Mesías. Nuestra decimocuarta letra es la letra Nun. Al fin de una palabra se la denomina Nun Sofit. Hemos visto que hay otras letras que tienen una forma final, como la Kaf y la Mem, y a futuro veremos otras dos. Esta es la tercera. Al observar el trazo de la Nun advertimos a alguien sobre sus rodillas y la mirada al cielo. Es la postura adoptada ante la letra precedente, la Mem, tipo del Mesías. Así es la vida del creyente. Si se humilla ante el Mesías, se erguirá. Jesús lo enseñó en el Evangelio según San Mateo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23.12. Él mismo dio ejemplo, pues habiendo sido manso, humilde y obediente hasta la muerte, ha sido exaltado hasta lo sumo. Mateo 11.29. Filipenses 2.9. En su pictografía primaria, la Nun era un pez. Recordemos la letra anterior, la Mem, y ella representaba al agua, Maim, las aguas. Los peces viven en el agua, como nosotros los creyentes vivimos en el Mesías. Respecto a esto hay una interpretación que dice que no fue casualidad la promesa que Dios le hizo a Jacob, el padre de las doce tribus de Israel, que su descendencia sería como los peces del mar. El término multiplíquense, en Génesis 48.16, remite a pez y desobar, en el original hebreo, como desoban los peces en el agua. Esta promesa está dirigida a los doce hijos de Jacob y, en particular, a sus nietos, Efraín y Manasés, los hijos de José. Génesis 48.16. Estas dos tribus y otras ocho fueron esparcidas hacia el año 72, perdón, 722 a.C., tras el cautiverio asirio, y su descendencia se perdió entre las naciones, contrariamente a la mayoría de la descendencia de las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, que retuvieron en esencia la identidad judía hasta el presente, aún después del cautiverio babilónico y la diáspora del año 70 d.C., siendo lo que hoy conocemos como judíos en el mundo. De ahí entendemos que millones de descendientes israelíes de las otras diez tribus, el llamado Reino del Norte y otros tantos de este Reino del Sur, que también perdieron su identidad tras el cautiverio babilónico y la diáspora, esos descendientes quedaron todos escondidos entre las naciones como peces en el mar, hasta que el Mesías vino a rescatarlos mediante sus discípulos, pescadores de oficio por mayoría. La Nun nos habla de Jesús en seis formas. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, una forma corta de Yehoshua o Josué, nombre que significa salvador. El caudillo Josué, sucesor de Moisés, fue hijo de Nun, ese era el nombre literal de su papá. Y como Nun, esta letra tipifica la vida abundante, el crecimiento prolífico. Así le sucedió a la descendencia de Israel a través de las doce tribus. Los discípulos del Señor, los creyentes en Jesús, a quienes los apóstoles pescaron, han venido a ser, a lo largo de veinte siglos, como la arena del mar y las estrellas del cielo. A los primeros cristianos se los identificaba con el símbolo del pez, acróstico en griego para la frase Jesús, Cristo, Dios y Salvador. Sí, pero además de hondo significado en relación a la descendencia de Israel, que como vimos sería como los peces del mar. Número 2. El valor numérico de la Nun es 50 y 50 es el número del jubileo, Yobel, el año agradable del Señor en el que se perdonaban las deudas, se libraba a los cautivos y se devolvían las tierras a los dueños originales. Levítico 25. Jesús es el último jubileo. Él es la quinta esencia del número 50. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el Yobel, Lucas 4, 18, 19. El año número 50, como el valor numérico de la Nun. En tercer término, el Salmo 72 declara, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, Salmo 72, 17. En hebreo la expresión perpetuará o regirá, es Inón, que como vemos contiene la Nun en sus dos formas. La multitud judía sabía que uno de los nombres del Mesías era éste, y por eso le preguntan a Jesús en el Evangelio de Juan. Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. Juan 12, 34. Cuarto. Nun es el título del heredero, del siguiente. El Mesías es el heredero al trono de David y la nación de Israel. Él es el hijo, el Ben. Palabra que finaliza en Nun Sofit también. El hijo nos habla de la continuidad de la familia. Por eso la Nun involucra, aparte del unigénito, que es Jesús, a los otros hijos. La Nun habla de la iglesia, de los creyentes en el Mesías. De hecho, la palabra fiel en hebreo es neeman, con nun, de cuya raíz proviene también el término creyente, maamin, que termina con nun sofit. Otro término que apunta al mismo concepto es lambdan, que sería algo así como el eterno estudiante. O citando el Salmo 1, es aquel de quien se dice, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El justo. Salmo 1, 2. Quinto. En tres ocasiones en el Antiguo Testamento, a Israel se le denomina con una palabra que también finaliza en Nun Sofit, Yehurún. Deuteronomio 32, 15, 33, 5 y 26, Isaías 44, 2. Es un sobrenombre que proviene de la raíz Yehshar, y que significa quien practica la justicia, quien está por encima del nivel del suelo, quien llama las cosas por su nombre. Jesús, Yeshua, es el justo por excelencia, el que practica la justicia. Hebreos 3, 2. Finalmente, Jesús es un rey potencial, pero no aceptado aún a nivel nacional. Lo mismo le sucedió al rey David, quien habiendo sido ungido por el profeta Samuel de parte del Altísimo, enfrentó persecución y fue innominado antes de ser levantado rey. Una vez más advertimos el binomio, humillación, exaltación, del que hablamos al comienzo de la descripción de la Nun. En ese glorioso día por venir, como lo declaró el profeta Zacarías hacia el año 500 a.C., los judíos, no conversos aún, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12.10 Y tras su arrepentimiento y conversión de alcance nacional, estarán con el cordero sobre el monte Sion, cantando delante de su trono. Apocalipsis 14.1.5 En nuestra próxima entrega, letra Sameh. Sin lo cual, me gustaría antes aclarar algo. Estamos estudiando y vamos a estudiar en estas entregas las 22 letras que componen el alfabeto hebreo, y todas son consonantes, porque las vocales no constituyen letras en el alfabeto hebreo. Las vocales están marcadas por rayitas y puntitos que no se consideran letras. Por eso este estudio abarca las 22 letras que son consonantes solamente del alfabeto. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro con la letra Sameh.